Según los antecedentes que manejamos hasta ahora, la mujer se negó a entregarle cierta cantidad de dinero, que en este caso eran solamente mil pesos, y debido a esto el hombre se ofuscó y agredió hasta, obviamente, el resultado de muerte que ustedes escucharon el día de hoy. Por solo mil pesos que no le entregó, esa habría sido la causa por la cual Jorge Meloacuña mató a su pareja, Orieta Contreras, de 38 años, un femicidio que ha causado conmoción en Cabrero. Este miércoles se realizó la audiencia de formalización contra el imputado, diligencia donde la familia de la víctima pidió justicia. Que se haga justicia más, porque si esto le pasó a ella, si él sale, le puede pasar a cualquier persona, solamente eso. No, denuncian no, pero amigos de ella me dijeron que ella le había comentado que es la golpeada, pero a mí nunca me dijo nadie. Meloacuña, de 35 años, quedó en prisión preventiva luego de ser formalizado por femicidio consumado. En la audiencia se conocieron detalles macabros de lo ocurrido. Asesinada con un hacha, incluso se investiga un posible ritual con el cadáver. Debemos revisar obviamente la motivación que tuvo esta persona para el homicidio y el posible rito incluso que se habrían hecho con el cuerpo de la víctima una vez que hubiese fallecido. Además, hay varias lesiones que debemos determinar con los exámenes que ya se solicitaron, si fueron heridas pre o post-morte, ya que eso incluso puede agravar la sanción penal. Es el segundo femicidio en la región en lo que va de este año. En el Cernam quedaron conformes con la prisión preventiva y la formalización en sí del hombre. Primero señalar que el segundo femicidio ocurrido en nuestra región es obviamente un hecho lamentable. Estamos como Servicio Nacional de la Mujer muy conformes con la formalización en cuanto a que se reconoció que es un delito de femicidio y también estamos conformes respecto a las penas que enfrenta. Melo Acuña se expone a una condena que parte en los 15 años y un día hasta el presidio perpetuo calificado. El presidente presidente tiene más de sangre o al menos…